Esta conferencia forma parte de un programa de actividades paralelas que se están realizando en torno a la exposición La ciudad está allá afuera, demolición, ocupación y utopía, que se encuentra actualmente en exhibición en el Museo de Arte de Sinaloa y que es una exposición que trajimos en préstamo, en colaboración con el Centro Cultural Universitario Tlatelolco fue inaugurada el pasado 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos Esta exposición reúne para nosotros las características que le hicieron pertinente, que le hicieron relevante puesto que nos iba a permitir como museo situarnos en el imaginario de nuestro público, de la población de la ciudad al decir, este es el Museo de Arte de Sinaloa y tal como lo dice el título de la exposición afirmar, la ciudad está allá afuera Esta afirmación era un ejercicio de reconocimiento del papel que el Museo de Arte de Sinaloa debía asumir y del papel que debía emprender a partir de esta nueva administración y que nos iba a permitir establecer un diálogo, una colaboración con las diferentes entidades, organismos, instituciones asociaciones civiles, perdón, e instituciones académicas que se encuentran ocupadas en este momento en repensar la ciudad que queremos Así, cuando hicimos este plan de presentar como primera gran exposición del año la exposición La ciudad está allá afuera convocamos a un grupo de organizaciones civiles, instituciones a que formaran parte de un cuerpo académico que nos ayudara a determinar qué era lo más acertado para hacer el tema de la ciudad el tema que ocupara la discusión y el pensamiento, las reflexiones de nuestra ciudad Así, diversas organizaciones, entre ellas la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Sinaloa, Canadevi, se sumaron y creamos este programa de actividades paralelas Estas actividades nos permitirán que a lo largo de la permanencia de la exposición que es de tres meses, podamos mantener vivo el tema y podamos reunir al convocarlos, como en esta ocasión a todos ustedes a discernir, a evaluar, a pensar, a proponer asuntos relacionados con el futuro de ciudad que deseamos Convocamos también y tuvimos un gran apoyo para algunas de las actividades iniciales a nuestro presidente municipal, quien nos otorgó algunas facilidades para obras que tuvieron que estar en el espacio público y el Instituto Municipal de Planación y Desarrollo de Culiacán pues estuvo involucrado desde un inicio también ayudándonos a realizar las actividades que tenían que ver con la intervención del espacio público, como la que realizamos el domingo pasado, con algunas obras que tenían que apropiarse o que tenían que funcionar en puentes, en algunas locaciones de la ciudad en donde necesitábamos también del permiso y necesitábamos facilidades logísticas Así este esfuerzo, lo comento porque les quiero decir que el esfuerzo de esta exposición pues ha sido conjunto, hemos tenido excelentes resultados en cada una de las actividades realizadas en cada una de ellas ha habido un tema, ha habido una intención, ha habido un propósito que afortunadamente se han cumplido En esta ocasión, de acuerdo a los temas que revisamos este primer cuerpo que se conformó académico de asesores para esta exposición el tema de la ciudad compacta era uno de los que se reconocieron como muy importantes y bueno, agradezco al arquitecto Jacobo Sevilla que fue quien nos propuso y quien propuso a Sara para que estuviera esta tarde con nosotros y que nutriera las reflexiones que acompañan esta exposición Así, bueno pues, agradezco nuevamente a ambas instituciones que nos hayan permitido hacer esto posible, les agradezco a todos ustedes que formen parte de ellas y bueno, a quienes nos acompañan esta tarde, esperamos que realmente podamos construir a partir de estos encuentros, las reflexiones que hagan posible la ciudad en la que todos deseamos vivir Sean todos bienvenidos, muy buenas tardes Yo me voy a referir a cuáles son los motivos de la Academia Nacional de Arquitectura para emerger a partir de este año en el Estado de Sinaloa como capítulo y incorporando a tres arquitectos de las tres ciudades más importantes del Estado La Academia Nacional de Arquitectura tiene dentro de sus principales propósitos identificar, analizar y emitir opinión pública sobre asuntos relacionados con el desarrollo urbano de la arquitectura Además, el estudio, la investigación y la difusión acerca de los fenómenos asociados al hábitat con la intención de participar en su transformación para favorecer condiciones más justas y equitativas de convivencia y habitación Vincular a la Academia Nacional con los actores sociales, como lo estamos haciendo hoy, gubernamentales y privados con el propósito de construir una red de relaciones y acciones conjuntas que permitan la construcción de una ciudad más justa, equitativa y democrática También tiene contra propósitos reconocer al arquitecto en su persona cuando, en el ámbito nacional o internacional, su comportamiento y desempeño profesional hayan sido sobresalientes de acuerdo a los estatutos de la Academia Nacional Es en razón de este último objetivo que en nuestra sesión del día 19 de mayo se acordó otorgar el nombramiento de académico honorario al arquitecto Jaime Sevilla Poyastro para lo cual le pedimos al arquitecto Jacobo Sevilla nos exponga una semblanza de la trayectoria de don Jaime la cual acaba, avala nuestra decisión Gracias Es un honor dar la bienvenida a la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo de Sinaloa a uno de los arquitectos pioneros de la modernidad de Cuyacán que con su visión participó activamente en la nueva imagen urbana de nuestra ciudad Jaime Sevilla Poyastro nació el 7 de abril de 1923 en la Ciudad de México Sus padres de ascendencia judía, originarios de Turquía decidieron mudarse a México después de terminar la primera guerra mundial en Europa ingresó a la carrera de ingeniero arquitecto en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional en 1941 graduándose en 1944 Durante su época de estudiante trabajó como dibujante y proyectista y calculista en el despacho del ingeniero José A. Cuevas su formación de la ESIA dejó en él una fuerte convicción de la necesaria obra social Las enseñanzas de destacados maestros del Politécnico como el ingeniero José A. Cuevas y el arquitecto Juan O. Gorman despertaron en él la conciencia de abogar por la arquitectura al servicio social donde el costo, los materiales y sistemas constructivos deberían ser innovadores apropiados a las condiciones climatológicas con predominio de una austeridad y calidad de construcción las cuales fueron características de sus principales obras Jaime Sevilla llega a Culiacán el 4 de septiembre de 1948 a formar parte de una generación pionera de arquitectos originarios del centro de la República Era el escenario de la segunda modernidad de Culiacán que devino con la inversión realizada por el gobierno federal en obras innovadoras de sistemas de irrigación como presas y canales las cuales se habían originado en la consolidación de la política agraria iniciada por el presidente Lázaro Cárdenas en 1940 Este hecho incrementó la producción agrícola generando un extraordinario desarrollo en la economía sinaloense La participación de Jaime Sevilla en la modernidad de Culiacán tiene una gran relevancia ya que la mayor parte de su trabajo fue la de ser el arquitecto de la obra pública de la ciudad asignada por el gobierno en turno Sus obras fueron surgiendo paralelamente con el desarrollo social, cultural, económico y político de Culiacán y conformaron el tejido urbano de nuestra ciudad Durante el ejercicio de su profesión Jaime Sevilla hace una serie de aportaciones arquitectónicas y urbanas a la ciudad de Culiacán dentro de los preceptos del movimiento moderno El motivo de su llegada comisionado por el Banco Nacional Hipotecario, Urbano y de Obras Públicas con el fin de negociar la culminación de algunas obras inconclusas y al hablar con las autoridades correspondientes le piden a él que las realice Una vez terminadas estas obras decide quedarse en Culiacán y el gobernador general Pablo Macías Fuentes le ofrece la dirección de CAPSE cargo que ocupó de 1948 a 1952 A este gobernador se le conoce como el sembrador de escuelas ya que en ese tiempo una de las prioridades del gobierno era la alfabetización de la población así que Jaime Sevilla participa construyendo escuelas a todo lo largo del estado de Sinaloa Después inicia su trabajo como arquitecto independiente realizando actividades como diseñador, calculista y constructor realiza un sinnúmero de casas y edificios de departamentos para clientes particulares Diseña y construye los primeros moteles de la ciudad como parte de la modernidad de la misma el motel Tres Ríos y el motel San Luis Este modelo de hotel hace su aparición con la era del automóvil y asimismo surge la necesidad de proporcionar un servicio al viajero y a su medio de transporte En 1958 durante el gobierno del general Gabriel Leiva Velázquez incorpora a Culiacán en el espacio público un concepto de innovación urbanística de la ciudad moderna como una nueva forma de socialización y recreación y así nacen primero el Centro Cívico Constitución y más tarde el Parque Revolución En ellos se incluye el arte mural el cual fue un elemento ideológico utilizado en el naciente nacionalismo que surge después de la Revolución En estos proyectos se invita a trabajar al maestro Rolando Arjona Amabilis y por encargo del señor gobernador realizan el diseño de los escudos del Estado de Sinaloa y de algunas cabeceras municipales Ambos parques fueron concebidos de diferente manera y aún permanecen en la ciudad cumpliendo con su función En esta época también construye el Centro Médico del Instituto Mexicano del Seguro Social institución que se origina de la modernización del país para atender las necesidades de salud de los trabajadores Este conjunto representó una interesante intervención de una gran manzana en el tejido urbano de la ciudad Además de este, construye este tipo de hospitales en diversas ciudades de varios estados de la República Diseña y construye el edificio de la Liga de Comunidades Agrarias institución que nace con la reforma agraria para atender al sector agrícola En el gobierno de Don Leopoldo Sánchez Ellis Jaime Sevilla construye el Instituto Tecnológico de Culiacán con el fin de proporcionar especialidades tecnológicas requeridas para el desarrollo socioeconómico regional Este conjunto se consiguió de manera como campus universitario una innovación dentro de las concepciones del urbanismo moderno También realiza obras de gobierno como la remodelación del Congreso del Estado y la construcción de la Cámara de Diputados hoy actualmente sede del Instituto Politécnico Nacional en Culiacán La modernidad trajo consigo nuevas necesidades mercantiles y dentro de la iniciativa privada Jaime Sevilla realiza el edificio de maquinaria de Occidente la primera tienda departamental en la ciudad, Coppel 30 casas en serie una innovación en el concepto de la vivienda para la clase media En 1965 funda el Colegio de Arquitectos de Sinaloa y ocupa el cargo de primer presidente y participó en la fundación de la Federación del Colegio de Arquitectos de la República Mexicana En 1967 constituye su empresa COSO en sociedad con el arquitecto Arturo Ortiz Y en el gobierno de Don Alfredo Valdés Montoya se moderniza el aparato gubernamental para dar formalidad a las actividades del partido se realiza un centro político el edificio del PI y su auditorio el cual tuvo la función de un centro cultural y social en esa época para los habitantes de la ciudad Realiza varios edificios en el Estado para el Banco Nacional de Crédito Rural los cuales fueron creados por el gobierno para fomentar el desarrollo de las zonas rurales Viendo la necesidad de la planeación urbana y el ordenamiento territorial Jaime Sevilla constituye la Comisión Estatal de Desarrollo de Centros Poblados, CODESEP y el arquitecto Sevilla es su primer presidente Inicia la construcción de conjuntos habitacionales para los obreros de la industria de su carrera tanto en Sinaloa como en otros estados de la República En el gobierno de Alfonso Genaro Calderón Velarde se caracterizó la realización de obra social urbana y la ciudad tuvo una transformación en la planeación El arquitecto Jaime Sevilla participa en el rescate de la zona de la estación del ferrocarril definiendo la ubicación de la nueva unidad administrativa Construye el edificio de la CTM el cual fue el primer edificio de la central obrera en la República Mexicana En el gobierno de Antonio Toledo Corro participa como secretario de Obras Públicas del Estado en donde realiza la construcción de la autopista Mar de Cortés hoy Benito Juárez Realiza obras urbanas como calles, puentes y carreteras Construye escuelas de bachilleros en toda la entidad Escuelas técnicas con Alep y la Universidad de Occidente en varias ciudades del Estado Gestionó la designación de una reserva urbana de 46 hectáreas en Culiacán para albergar el jardín botánico y un parque para la ciudad Desde su empresa ha participado en una variedad de proyectos tales como gana el concurso para el desarrollo urbano de Tres Ríos y realiza su plan parcial Realiza los primeros fraccionamientos cerrados de la ciudad Construye diversas obras dentro y fuera del Estado como hogares, hoteles, parque industrial, maquiladoras, edificios de telecomunicaciones centros comerciales, tiendas de supermercado la central de autobuses de Centro Milenio el aeropuerto de Culiacán y el centro educativo de Escuñapa entre otras obras También el arquitecto Jaime Sevilla deja un legado en la industria de la construcción regional La introducción al mercado de los techos de vigueta presforzada y bovedilla el sistema de entrepiso reticular las vigas presforzadas para puentes y cimentaciones a base de pilas perforadas en sitio e introduce en México y desarrolla constructivamente el sistema Comintec para la construcción de vivienda en gran escala El arquitecto Jaime Sevilla asume los postulados del movimiento moderno en cada obra que realiza Algunas veces utiliza elementos de la arquitectura moderna y otras los adapta al medio ambiente de la región dependiendo de la creatividad de cada proyecto Además de sus obras, don Jaime Sevilla deja un legado en cuanto a que formó un equipo de trabajo tanto de maestros, fierreros y carpinteros de obra especialistas en trabajar la piedra, precolados y el concreto basados en la calidad y en la precisión Su despacho fue como una escuela forjó a un sinnúmero de ingenieros y destacados arquitectos que asimilaron sus enseñanzas en la rama de la construcción Colaboradores comentan que era obligado cuando salían de la universidad trabajar con el arquitecto Sevilla para aprender a diseñar y construir dentro de la máxima calidad de la construcción Por su participación profesional en nuestro estado Es para la Academia Nacional de Arquitectura Capítulo Sinaloa Un honor integrar el día de hoy a don Jaime Sevilla Poyaste Gracias Pedimos a la arquitecta Sarah Thompson Friedman en su carácter de académica emérita de la Academia Nacional de Arquitectura haga entrega a Jaime Sevilla Poyastro del diploma que lo acredita como académico honorario del Capítulo Sinaloa de la Academia Nacional de Arquitectura de la Academia Nacional de Arquitectura Escuchamos hace un momento la semblanza de lo que ha sido la trayectoria llena de logros de don Jaime Sevilla Poyaste tanto en el terreno personal como en su destacado y extenso ejercicio profesional como arquitecto Quiero ahora en forma breve enfatizar algo que quizás se diluyó un tanto dentro de ese extenso panorama Hace ya 50 años poco más en un culiacán todavía pequeño donde la práctica de la arquitectura había sido hasta entonces bastante limitada de entonces recordamos a la sociedad de los arquitectos Artigas Vez Benítez el equipo de casas y obras despacho que nos dejó algunos ejemplos importantes como la Iglesia de la Lomita y el propio despacho de don Jaime Sevilla con una trayectoria profesional ya consolidada y obras tan importantes para el culiacán de ayer y diría yo muy importante para el culiacán de hoy como el Parque Constitución un espacio público que es ya impensable no tener en nuestra ciudad a este culiacán empezaban a llegar los primeros grupos de jóvenes arquitectos egresados de las principales escuelas del país y fue precisamente un grupo de ellos que a convocatoria y promoción de don Jaime empezaron a reunirse en la propia casa del arquitecto Sevilla para concretar lo que fue la primera agrupación gremial de arquitectos en el noroeste del país el Colegio de Arquitectos de Sinaloa los que fuimos llegando en los años siguientes ya encontramos un camino trazado basta leer el acta constitutiva del colegio para encontrar directrices en materia de ética profesional mejorar el ejercicio de la arquitectura y las relaciones entre arquitectos trabajar con la sociedad para un mejor desarrollo de nuestras ciudades quiero destacar esto último en una época donde la participación social no era precisamente un tema que se tomara en cuenta la semilla plantada entonces ha dado fruto hoy tenemos dos colegios de arquitectos en Culiacán ambos activos y participativos y existen colegios de arquitectos en las principales ciudades de nuestro estado los arquitectos organizados nos hacemos escuchar en cuestiones que afectan a la arquitectura y al desarrollo urbano y se ha entendido que las decisiones en esta materia sin participación social conducen generalmente al fracaso quiero pensar incluso que este evento del día de hoy los académicos creo que somos todos provenientes de diferentes colegios de arquitectos y que esto nuestra manera de actuar y pensar es parte de este legado que nos deja don Jaime los arquitectos sinaloenses y en particular quienes pertenecemos al CASAC manifestamos al arquitecto Jaime Sevilla Poyastro nuestro más profundo reconocimiento es en este mismo espíritu que cedo este espacio a la actual presidenta del consejo directivo del CASAC arquitecta Leticia Sotelo para imponer a don Jaime medalla al mérito gremial como una muestra de respeto y reconocimiento a su legado gracias la arquitecta Leticia Sotelo presidenta del colegio de arquitectura de Sinaloa impondrá la medalla de reconocimiento al arquitecto Jaime Sevilla Poyastro aplausos aplausos Gracias.